por eso hay lo que yo a los jóvenes que me dicen oye como le hago voy a empezar esto solo tienes problema hombre hace más el que quiere que el que puede Leonardo que bueno que nos haya podido recibirnos de esta oportunidad para consejeros de conocer un poco más de tu historia el hambre es canija no hay que buscarle y eso lo disfruta también lo puedes ir a investigar y esto y lo otro pero él se fue a Panamá con una nave de 500 metros lento y una cosa bien curiosa siempre se me grabó eso traía hace cuenta radios o radio cadiscos una cosa así o grabadoras y aparato eléxico de Japón le llegaba ahí y lo desarmaba a él y luego se lo mandaba a Chile a Pinochet le dije a ver a ver a ver oye eso no lo entiendo yo Pinochet lo hacía que lo armaran otra vez allá y así armando tu diario al rato ya estaban produciendo radios en Chile porque aprenden o sea el humano así somos y ese era el chiste pagaban por desarmarlo a este mi amigo y que le mande las partes y las partes se las mandaban a Chile ahí las armaban y aprendieron a hacer hasta radios ya ve Chile fue la economía ejemplo de América así eso me llamó la atención eso es un paréntesis qué es lo que usted siente cuando va diversificando los productos lo ve por el mercado porque usted de golpe se despierta un día y dice voy a empezar a elaborar tal otro producto qué es lo que siente para ir abriendo ese abanico es la inquietud de la vacancia que estoy pensando diario en qué hacer barbaridad y media pero no es otra cosa o sea no soy sabio nada yo estoy observando me gusta ver yo le digo que hay que quitarse los cueritos hay que ver para todos lados saber qué está pasando y qué se te puede ocurrir ok sí sí lo entiendo y dónde está la oportunidad exactamente y cuénteme en su trayectoria ha tenido algún fracaso fuerte muchos alguno que nos quiera contar de ejemplo y cómo hizo para salir de eso hijo de mí pues yo creo que hacen falta los fracasos para seguir adelante tiene que ser miura el miura es una raza de todos que mientras más lo pica más se crece al castigo entonces hay que ser un poco miura no mientras más te va más te crece al castigo no yo creo no sé y lo que nos llevan a darse por vencido es un espíritu no yo creo no sé yo creo que hay que seguir luchando la lucha es la que te tiene en vida no si no creas algo es como estar muerto en vida hay que estar creando algo yo creo estoy de acuerdo el día de mañana con esto todo usted va continuando va creciendo que llegado te gustaría dejar la generación es la lucha no veas esto se puede hacer siempre hay muchos arquitectos muy buenos albañiles en la lucha espiritual que tengas ganas de luchar de ser álido de disfrutar lo que haces no hay cosa más bella que disfrutar lo que hace uno no se cansa uno no hay trabajo cansado cuando haces lo que te gusta o lo que no te gusta te molesta te digo y soy en disneylandia pero la cola ya me cansé en cambio me abierto 100 mil metros cuadrados en el vix y no me canso mi padre yo soy hijo de emigrante hoy están de moda los emigrantes ahora volteamos a verlos como si nunca habían existido siempre hemos existido mi padre era emigrante entonces un día teníamos una tienda de abarrotes y llegó un cliente tú español a quien quieres más a méxico en españa si mira españa fue mi madre la que me dio el nacer me dio la vida fue mi madre y mi y méxico es mi esposa me dio mis hijos me dio la vida de trabajo de todo tú a quien quieres más a tu madre o a tu esposa así contestó mi padre ahí te la dejo a ti ahorita que están de moda los emigrantes el trabajo lo ve como como una bendición de dios claro que sí porque imagínate que no tengas nada que hacer debe ser terrible nada de pensar que que es eso yo en los pueblos ahí en españa ves tú cerrado en la fuente los viejitos dentados en la fuente la jubilación la ven como un éxito yo la veo terrible porque esos viejitos que pueden hacer haciendo más que esperando la muerte es muy triste eso lo del asilo es triste que tengan algo que hacer es vital y lo que usted me decía que es de espíritu de hasta último momento seguir dando y dando claro claro y que me muera en ese momento feliz de la vida pero luchando aprendiendo a morir bien Bernardo muchísimas gracias gracias a ti que veniste hombre que bueno gracias gracias